Esta distancia está matando mi razón No veo la forma de no pensar en ti Si me refugio en la letra de una canción Ahí te encuentro, sorriéndome feliz Cuanto dura por llegar donde tú estás Encontrarte ansiosa por verme a mí Amor mío, siente un beso espiritual Y un abrazo que se quede hasta morir Gira mundo, gira pronto Que me voy Sé que en el mes al estoy de una locura sin igual Gira mundo más deprisa, por favor Que se acabe el amor, me acabo de tanto llorar Que se acabe el amor, me acabo de tanto llorar Ni la lluvia ni la brisa logrará Que cae aquí en el camino mi intención Nuestra cita nunca la voy a fallar Pues no me deja mi angustiado corazón Tus palabras son tan suaves como el aire Tus caricias me aprisionan sin cesar Es por eso que no voy a vivir de una locura sin cesar Gira mundo más deprisa, por favor Que se acabe el amor, me acabo de tanto llorar Que se acabe el amor, me acabo de tanto llorar Que se acabe el amor, me acabo de tanto llorar